Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, vamos a hablar de inflación. Desde el año 2000 la inflación dejó de ser tema de discusión y análisis en nuestro país en vista de que a partir de ese año y hasta el actual se ha ido manteniendo debajo del 10%. En el último año del gobierno de Ernesto Zedillo, en 2000, fue de 8.96% y por primera vez no fue de 12 hasta de 3 dígitos, como ocurrió casi cada año desde 1973 en que se disparó a 21.37% del .5.56 que se registró en 1972. Los años de estabilidad económica que los mexicanos vivieron de 1955 a 1972 se acabaron como consecuencia de las desastrosas decisiones económicas que se tomaron durante los gobiernos de Luis Echeverría del 70 al 76 y de José López Portillo del 76 al 82. Me espero, espero, si es que existe, que los dos estén bailando valses en el infierno por el daño que le hicieron a los mexicanos. Ahora, fue tal el desastre que generaron estos dos populistas que se necesitaron 18 largos años para lograr una nueva estabilidad. Deberían haber sido menos años, pero la considerable deuda externa basada en el precio de un barril de petróleo que contrajo el gobierno de Carlos Salinas y el mal manejo de esta deuda cuando empezó su gobierno Ernesto Zedillo, allí en 1994, contribuyeron a mantener los altos niveles de inflación. Entre 1973 y 2000, la inflación anual llegó a ser hasta de 159%, eso fue en 1987, y solo fue menor a 10% en los años 1993 y 1994. Como consecuencia del famoso error de diciembre de 1994, la inflación se fue del 7.05 a 51.97 en el año 95, y desde ese nivel fue descendiendo, descendiendo, hasta llegar al 8.96 que antes mencioné, en el año 2000. Quienes vivimos esos años de alta inflación recordamos con amargura y con terror como el valor de nuestro dinero se fue deteriorando, empobreciéndonos la gran mayoría. El deterioro fue tal que a partir de 1980 y hasta 1991, el Banco de México emitió billetes en el año 2000. El de 5 mil pesos con imágenes de los niños héroes en 1980, el de 10 mil pesos con el retrato de Lázaro Cárdenas en 1982, el de 2 mil con la efigie de Justo Sierra en el 83, el de 20 mil pesos con la imagen de Andrés Quintana Roo en 1985, el de 50 mil pesos con el busto de Cuauhtémoc en 1986, y el de 100 mil pesos con el retrato del golpista Plutarco Elías Calles en 1991. En esos años todos ganábamos y gastábamos millones de pesos que no valía nada. Escribir con letra, en letra, el monto de un cheque era virtualmente imposible porque no cabían las letras en el espacio correspondiente. De repente estaba haciendo un cheque por 5 millones 325 mil 704 pesos, pues no cabía. En la primera quincena de julio del mes pasado, la inflación nuevamente aumentó. Nos informó hoy el Banco de México, que ahora está en el 8.15%, arriba del 7.99% que se registró en junio, y muy por encima del 7.07% de enero pasado. Y eso a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y otros funcionarios de la 4T, han insistido en que el problema está bajo control. El 8.15% solo nos muestra parte de la realidad, porque el mes pasado el aumento de alimentos procesados, bebidas y tabacos fue de poco más del 12%. El de frutas y verduras, poquito más del 16%. Y el de productos pecuarios, carne, pollo, pescado, huevo, leche y lácteos, casi el 16%. Pero está bajo control. Quienes vivimos los años de la alta inflación, vemos la aparición del fantasma inflacionario que jovencitos como Liliana, como Álvaro, como Ramsés y tal vez Hugo Paez, no vivieron o no recuerdan. Pero no hay peor castigo para la bolsa y el bolsillo de una persona que la inflación que sigue sin estar controlada. Liliana. Sí, Eduardo, desafortunadamente la inflación se inserta en un contexto que no es favorecedor. Se inserta en un contexto en donde hay poco crecimiento económico. Ya decía Bank of America que es muy probable que para el 2023 tengamos un crecimiento de 0%. Justamente ya en mi segmento voy a hablar de todos los problemas que están teniendo las MIPIMES para abrir un negocio. Entonces, desafortunadamente la inflación en sí misma es grave, pero todo el contexto y sumando todos los factores que están alrededor lo hacen mucho peor. Álvaro. La inflación, lo hemos platicado varias veces aquí, Liliana y yo, la inflación es uno de los impuestos más graves a la clase media y baja de este país. En la medida en la que la inflación sube, los ahorros de las personas desaparecen, el patrimonio. Si tú eres una persona ahorita que ya está viviendo en el retiro, Eduardo, y esto está empezando a suceder en lugares de Estados Unidos y por supuesto en México, han tenido que regresar al mercado laboral simple y sencillamente porque lo que habían ahorrado hoy no les alcanza. Simple y sencillamente a los que nos están escuchando, piensen cuánto gastaban en súper en medio de la pandemia y cuánto gastan ahora. Hugo. Bueno, hay factores que no se pueden controlar como los factores mundiales, pero hay otros que el sentido común diría que México debería de tener sobre todo la vista puesta y las alarmas en tratar de hacer un mejor tratado de libre comercio, por ejemplo, en no violentar este tipo de cosas porque sí son las partes controlables que nos pueden ayudar a la inflación. Ahora, todavía estamos midiendo la inflación con el subsidio de la gasolina. Esto va a ser muy difícil que lo pueda quitar el presidente. Sin embargo, la otra parte que me parece irresponsable es la de estar insistiendo en dinamitar de alguna manera el tratado de libre comercio. Bueno, secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que si no hubiera subsidio de la gasolina, la inflación ya estaría arriba del 10 por ciento. O sea, que estamos manteniendo la inflación con un subsidio de miles de millones de pesos que se podrían haber dedicado tal vez a ayudar a la gente de menos recursos. Ramsés. Yo creo que esta inflación también tiene que ver y toda la gente que en agosto, a finales de agosto va a ir a los super, a las tiendas, al centro, a comprar los útiles, uniformes, pago de colegiaturas y va a haber un incremento muy fuerte. Y la pregunta aquí es, revisando datos del Inegi, hay más gente todavía ganando menos salarios mínimos, no más de tres. Y la gente nueva que están contratando en el Seguro Social está siendo contratada con no más de dos salarios mínimos. La pregunta es, ¿inflación alta, menos dinero y poder adquisitivo? Vienen tiempos difíciles, no se ve que esté controlada la inflación. La educación no es gratuita en este país, desde que los papás tienen que comprar útiles, uniformes y todo lo que debería estar incluido y pagado por nuestros impuestos. Pero en fin, así está el asunto. La única recomendación, no se endeuden, gasten menos, vuélvanse franciscanos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx La única recomendación, no se ende, gasten menos dinero y poder adquisitivo.